Hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen compartiéndoles otro video en esta ocasión voy a hablar de un tema interesantísimo para todas aquellas amiguitas que tienen casita, que tienen sus hijos, que van a dejar herederos cuando ya no estén. Esto es bien importante por lo que estamos mirando ahorita, por lo que ya les he comentado en otros videos, es muy triste como los hijos ya cuando uno envejece y sobre todo si tiene una casita o algo que les va a dejar, ¿sabe qué? Muchos hijos les urge que la mamá o el papá fallezcan porque se quieren quedar con la casa, pero ¿saben qué? Déjenme decirles lo que yo personalmente he hecho, aunque bendito sea Dios, espero que mis hijos nunca hagan eso porque ellos todos tienen su casita, no necesitan sacarme, no tengo aquí a mis hijos en la casa para que quieran que me vaya ya y les deje la casa. Bueno, pero, pero lo que pasa de cualquier manera, yo hice un testamento. Yo tengo mi testamento que el día que yo ya no esté, pues la casa pasa a propiedad de mis hijos, pero está muy claro ahí que esa casa es de mis hijos hasta el día que yo ya no esté. El día que yo muera, entonces esa casa es de mis hijos y de ahí cada quien va a obtener su, va a agarrar su parte si es que la llegan a vender o si ahí que le hagan como ellos, como ellos quieran, pero yo primeramente Dios voy a estar en mi casa el tiempo que me dé Dios de vida, porque esta es la casita que mi esposito me dejó para que yo viviera aquí, así es de que esta casita yo de aquí no salgo hasta que sea para no volver, así es de que mis amiguitas ese es un buen consejo que les doy. Si usted quiere hacer un, tiene sus hijos y les va a dejar su casa, haga un testamento, haga un testamento y especifique ahí a quién se la va a dejar y todo, 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 pero escríbale ahí, que le escriban, que quede bien sellado ahí. Esa casa, usted va a vivir en ella hasta el día que usted, hasta el día que usted ya no está y esa, esa propiedad nadie la puede vender ni nadie puede hacer nada más que usted mientras usted viva. Así es de que mis amiguitas, este es un humilde consejo que les doy y comparto lo que yo hice porque de esa manera evitamos que nos echen de la casa nuestros, nuestros hijos. Esas madres que las han echado o padres que los han echado a la calle, sus hijos ya, ya porque ya son mayores. ¿Por qué? Porque pusieron la casa a nombre de ellos. Eso es lo que pasa, mis amiguitas. La casa, sí los puede usted dejar como herederos, pero hasta el día que usted fallece, mientras la casa sigue siendo suya. Así es de que espero que les beneficie lo que les comparto, mis amiguitas. Y si les gustan mis videos, no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿ok? Darles like y compartirlo con sus amigos, porque si mi padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.